Episodio 4 Infinito, Huyoaki Oh, qué postura tengo, parezco una chica ¿Y yo tengo 16 o 17 años? Estrellas Este lugar es... Una tonelada de aquellas luces flotan en este lugar Este lugar es seguramente el interior de mis recuerdos Adelante Mis recuerdos seguramente... Vamos Oh, qué bonitos recuerdos Ya me gustaría que mi mente estuviera así Pero lo que hay es sangre y vísceras y asquerosidades Ah, mira, el primero Esta luz flota sin moverse Diferente a las otras luces, siento como si me llamase ¿Cómo? Lo creí, esto es mi... Sí Oye, mamá, ¿cómo es que solo nuestra casa es tan grande? Oh, solo puedo decir que son los caprichos de papá Ese... hay que hablar de él, ¿eh? Papi, ¿por qué hizo este lugar tan grande? Gracias a eso, la criada tiene una tarea difícil Me gustaría que lo hubiese pensado un poco más Pero me encanta esta casa Es divertido con tantas habitaciones Eso creo Si eso piensas, Kuyuaki Creo que probablemente fue para mejor Quizás papi lo construyó así pensando en ello Bueno, y los ladrones, no hablemos de ello Lo que pueden venir Esta es mi memoria Cuando miro esto, es como si la sensación de vacío en mí fuese llenada Mis recuerdos realmente regresan Recuerdos... wow Vayamos, siguiente Mmm, una cancioncilla No puedo ir a la izquierda o a la derecha Así que vamos recto Eh, espérate, aquí hay algo Espera, aquí hay otro Mmm, ¿puedo volver? Vale, bueno, de todas formas Se entiende, aquí hay uno ¿Otra vez viendo el libro de las estrellas? Sí, hoy son las estrellas de verano De verdad te gustan las estrellas, no Kuyuaki Cuando notas que ya es de noche Siempre vas a verlas Es porque las estrellas que se ven desde casa Son realmente hermosas Como si con solo verlas olvido que el tiempo pasa Así es, porque creemos que lo que vemos desde aquí Es el escenario más bello Hoy, el triángulo de verano De seguro está hermoso Mamá, veámoslo juntos Fufufu, claro que sí También haré otro sandwich Tu favorito, Kuyuaki Solo espera ¿Quieres afinar el sandwich en mi favorito? ¿De verdad? Y ahí El cielo estrellado como he visto en el techo Así fue la hermosura del lugar Quizás la razón por la cual no me permití Querer ese lugar Fue porque ese no era el escenario real Quiero ir y ver ese cielo estrellado Y habéis visto la ropa que lleva el chico, ¿no? Es de, como se dice en mi país Es de repipi O bueno, es del rico y eso Lo único que faltaba es el peinado estilo Z Que con corte perfecto Uff, ese peinado no me gusta en mucho nada Pero bueno Oye, mami ¿De verdad hay un dios? Aunque Dios ayuda a gente que está en problemas Cosas malas suceden a un mundo de gente Aunque ni siquiera es su culpa ¿Verdad? Si de verdad hay un dios ¿Por qué no los ayuda? Bueno, eso es cierto Dios no puede ayudar a todos En este mundo hay un montón de gente Que hace cosas malas Y vive tranquilamente Y que hacen cosas buenas Y cosas dolorosas les ocurre Podría ser que no haya un dios Pero ya ves Y es por esa misma razón Que debes valorar a Dios Valorar a Dios Valorar a todos Al hacerlo Puedes ir y valorar a mucha gente Lo que es realmente precioso No puedes ser el tipo de persona Que decide que no hay un dios Así que no tienes que creer No tienes que respetar Que todo lo que dice Dios Son mentiras Más bien debes intentar seguir el ejemplo de Dios Si todos hicieran cosas buenas Los alabaría en el lugar de Dios Si todos hicieran cosas malas Los regañaría en el lugar de Dios Y mientras lo hago Y es creído por todos Todos serían capaces de vivir felizmente Y mientras lo hago ¿Quién puede enseñarme algo hermoso antes de saberlo? Es Dios Entonces si creo en Dios ¿Seré capaz de convertirme en una buena persona? Si Pero aun así No puedo forzar tus pensamientos A los otros ¿De acuerdo? Porque si simplemente crees en Dios Y escuchas ninguna otra palabra que la de Dios Tomarás esas en vez de las tuyas Uh No termino de entender Bueno Supongo que salgo pronto para ti Me refiero a este tipo de charla De seguro Vendrá un tiempo cuando eventualmente lo entiendas Convertirse en alguien en el lugar de Dios Uh Hablando de ello Nunca creía en la religión ni en Dios ni en nada Aunque ahora no me sorprendería si hubiese un Dios Bueno Viendo todo esto Lo cree todo el mundo Hasta los científicos Más Más raros Me habló sobre cosas importantes para mí Bueno Aunque la conversación que ha dicho Es sobre la enseñanza de Dios Que son buenas y todo eso No hace falta Creerlo exactamente ¿Por qué plantas estas? Incluso en el techo y en las habitaciones Aunque no den ningún fruto Sin importar cuántas flores salgan Sí Es verdad Tal vez solo sea porque Quiero que seas criado Rodeado por estas flores Entonces ¿Son para mí? Bueno Es cierto que a mami también le gustan las flores Sí Todos los días Cada vez que me ocupo de las flores Hago el deseo de criarte con propiedad Kuyoaki Quizás sea el motivo por el cual puede ser tan alegre ¿No lo crees? ¿No lo crees Kuyoaki? Ya veo Entonces también le agradeceré a las flores Kuyoaki Kuyoaki ¿También intentarás germinar unas flores? Sí Quiero intentar Espero que no mueran Bueno Primero será Sí Una gloria de la mañana Estará bien Me lo imaginaba ¿Gloria de la mañana? Como es la primera vez Trata de hacerlo un diario de observaciones Asegúrate de aprender mucho de él ¿Fue esa la primera gloria de la mañana que ha germinado? Parecía que la que se marchitó fue la mía Y la que floreció hermosa fue de la de madre Porque fui realmente torpe Como lo creí Quien germinó todas esas flores fue madre Todas florecían hermosas Cuidadas con diligencia Rezando por mí para ser criado debidamente Y yo siendo criado mientras me rodeaba de estas flores Realmente viví feliz Pues continuamos Sí Flores bonitas y todo eso No hace falta explicar nada Eh Uff Que Nada Es que esa subió muy rápido Vale Aquí hay otro Esta nostálgica y cálida sensación Igual a la de esa luz Que vi en el jardín Este recuerdo es Yo Saliendo De la casa ¿Mmm? Miu ¿Quién eres? Mmm Quizás seas incapaz de oírme Son hermosas ¿Eh? El cielo estrellado aquí es increíblemente hermoso Tanto que me gustaría verlo aquí para siempre ¿Verdad? Porque en este sitio es donde son más hermosas Oye ¿Y cuál es tu nombre? Miu Miu-chan Eso estaría bien Sí ¿De dónde vienes? No lo sé ¿Puede ser que te perdieras? Sí Vale ¿Tu madre no está cerca? No lo está Entonces te puedes quedar adentro un rato Y esperar aquí hasta que tu madre llegue ¿Eso está bien? Claro Siempre me han dicho que debo ayudar a las personas Cuando están en una dificultad Bueno y no meter a desconocidos también Primero debemos hacer una llamada ¿Conocer su número telefónico? Sí Entonces vamos a ello Espera Quiero ver las estrellas un poco más Sí Eso estaría bien Ahora ella asesinó a mi familia No, no, no No creo Es el recuerdo de cuando conocí a Miu Sí Aún entonces Miu venía a mi casa casi a diario A ver los cielos estrellados A Miu también le gustaban de verdad las estrellas Y bueno Continuamos ¡Uuuh! ¿Cuántas cosas? Espera Esto me puedo ir izquierda y derecha, ¿no? ¡Uuuh! Este sitio es más grande que en el anterior Hay dos escaleras Bien Y algo en medio La puerta no vamos a entrar todavía Oye Miu y Chan ¿Hoy iremos a ver las estrellas otra vez? Sí ¿Dónde iremos a verlas hoy? Mmm Entonces hoy veamos un lugar diferente al usual ¿Un lugar diferente? Sí Un lugar que solo mi familia conoce El lugar que más me gusta En realidad es un lugar secreto al que nadie más le diré Pero solo tú eres especial Miu-chan Incluso tú estarás asombrada Miu-chan Es increíblemente hermoso Vamos ya Muy bien Y vamos arriba Este lugar es... Es el techo Pero no es aquí Aún aquí lucen hermosas Miu-chan Por aquí, por aquí Ah, sí Continuamos Se ve que los dos tienen la misma edad Eso se sabe ¿Sube aún más? Sí El escenario que se ve desde aquí es mi favorito El observatorio ¡Waah! ¡Oh! Precioso Mira, es asombroso, ¿no? Sí ¡Asombrosamente bello! Este lugar es el mejor El lugar donde las estrellas se ven más hermosas Cuando estoy aquí Siento que quiero quedarme viendo estas estrellas para siempre Y mira, bajo las estrellas Hay un lago Como las estrellas que están siendo reflejadas Todo a nuestra vista son estrellas Por eso este lugar es secreto Una vista tan hermosa No se la quiero mostrar a nadie ¿Qué hay de mí? Tú eres especial, Miu-chan Porque eres mi amiga A quien quiero mucho ¡Ya veo! Akikun ¿Qué sucede? Gracias Por supuesto Ese es el lugar que más me gustaba El cielo estrellado que siempre admiraba junto con Miu Siempre he querido continuar mirando las estrellas desde aquí Junto con Madre y Miu Aún así ¿Por qué? En el siguiente revelaremos la verdad Y yo quiero ir a... Ah, mira Debería haber escogido primero estos Pero bueno, da igual La izquierda Akikun He venido a jugar ¿Eh? Ah, el piano Que bien tocaba verse pequeño Aunque hay muchos genios así que lo tocaba Increíble Ah, Miu-chan Lo siento No te vi llegar Eres sorprendente Eres sorprendente Akikun Puedes tocar el piano de una forma tan bella como esa Jejeje Es porque he estado practicando todo este tiempo Además, una parte de esta canción fue algo que yo hice Increíble, increíble Toca algo más Aunque hayas venido solo para verme tocar el piano ¿Está mal? Está bien ¿De verdad? ¿Quieres escuchar tu piano, Akikun? Entonces, está bien Esto es para ti, Miu-chan Te dejaré oírlo tanto como tú quieras He sido capaz de tocar y hacer música desde que era muy pequeño Desde entonces siempre he tocado el piano Para Miu Ese piano Cuánto talento desperdiciado Podría haber sido un gran pianista Aunque le prometí dejarla escuchar tanto como ella quisiera Y los pianistas tienen que cuidarse mucho los dedos Porque no puede estar en trabajo estos duros Que se llenen las manos de callos Aunque no sé si los de América Latina saben que son callos de las manos Bueno, yo qué sé, destrozados Manos duras Ah, mira Señora, estas flores... ¿Cómo se llaman? Estas flores... ¿Qué ves? ¿Se llaman? No me olvides No me olvides Vaya nombre Sí, justo como su nombre Son flores con el sentimiento de... Por favor, no me olvides Puestas en ellas En una historia del pasado Una vez dos amantes Estos amantes un día tomaron un paseo junto al río Pasó un ramo azul a la deriva En el río que la mujer deseó El hombre queriendo cumplir sus deseos se lanzó al río Pero vencido por la corriente fue arrastrado estúpidamente El hombre, sabiendo que no podía salir del río Usó sus últimas fuerzas para lanzarle las flores a la mujer y gritando Por favor, no me olvides Y desapareció La flor de esa historia es esta ¿Qué le pasó a ese hombre? No lo sabemos Pero los sentimientos de esa persona permanecen en esta flor Incluso ahora Se murió Muy estúpido Esta flor se parece al adorno de mi cabello Ah, es verdad Si te separas de alguien preciado por algún tiempo Puedes dar ese adorno Seguramente puedes transmitir tus sentimientos de esa forma No, no quiero separarme nunca de usted Ni de Akikun Fuuu, me alegra que digas eso para mí Cuyo aquí, de seguro, también estaría feliz Pero por esa misma razón Cuida bien de ese adorno Así no sentirás culpa alguna por ello Sí, joder, la voz Te lo está destrozando por completo Quien nos enseñó el significado de esa flor Fue madre, como lo creí Si me hubiera aferrado a ese adorno Para el cabello Quizá podría recordar con propiedad No fui capaz de recordar para ella Ay Ay, quiero descansar la voz Joder